El Ayuntamiento de Madrid no ha autorizado la celebración del Reggaeton Beach Festival, previsto para este fin de semana en Villaverde, los días 22 y 23 de julio. El Ayuntamiento ha anunciado la no autorización debido a que no se garantizan las condiciones de seguridad ni de evacuación adecuadas para un evento de estas características. Por parte de la dirección del festival, se ha emitido un comunicado en el que aseguran que no han recibido ninguna notificación formal, por lo que en estos momentos se mantiene la convocatoria de la celebración del festival de reggaeton más importante de España en Madrid. Se espera que este macroevento congregase a aproximadamente 40.000 personas en cada una de sus dos jornadas. El festival llevaba de cabeza de cartel a los artistas Ozuna, Anuel, Eladio Carrion y Jay Cortez. ¡Gracias!